Ok, plebada, qué onda, qué tranza, qué rollo con el hoyo del pollo, aquí andamos otra vez de enfadosos para que, tú sabes mi amor, material, ocupamos hacer material, 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 el día de hoy plebes estamos en Vista, Vista a la Palma. Vida a la Palma. Ah, Vida, Vida a la Palma, mira ya se presentó solo el invitado, el hijo de la llegada, hoy estamos en Vida a la Palma, en La Palma Navolato, porque aquí nos atendieron bien machinos, dijeron, bueno nosotros les hablamos qué onda, les hablamos al Conejo Toys, aquí está el viejo, de una vez te presentamos mijo, qué rollo. Hola, qué tal plebada, pues mi nombre es José Ismael y mi apodo pues es el Conejo Toys y pues aquí andamos, en otro podcast más, aquí con mi compadre, ¿cómo tienes aquí? Como, acuérdate con la chingada, ¿eh? Me tiene bien paniqueado, güey, con los mafias, con los mafias plebada, los mafiosos, de este, no, pues todo el tiempo que me hacen un podcast, una entrevista así, pues te llega el nerviosismo, güey, la neta, yo hago videos, hago, hago videos para mi canal y es muy diferente porque pueden estar grabando un solo, pero ahorita ya hay muchos ojos allá atrás, ¿sí me entiendes? Sí, mon. Tú aquí de frente y no es la misma, y sí me da un poco de nervio, pero aquí estoy para lo que me pregunten. ¿Se te hace, güey, como que la química está chila? Sí, sí. ¿O qué falta, mijo? Dime dónde quieres que te ponga para que no te caigas. No, no, aquí está bien, aquí donde sea. ¿Está a gusto? Bueno. Entonces, pues hay que darle, yo estoy aquí a lo que tú digas, a lo que me preguntes. ¿Estás listo? Simón. Sin mentira, a la verdad, hay que hablar con la verdad y, ¿sí me entiendes? Sí. Puro para adelante, a la verdad. Como debe de ser, plebada, pues como ya vieron, el conejo todo y dijo presente al podcast, al viejón le hablamos ahí, dijo, Simón, dele para adelante, viejo. ¿Y qué onda? Y si lo hacemos ahí en el centro donde estabas internado, jalados, bolas para adentro y aquí estábamos. Hicimos una convivencia, mijo, con los internos de aquí. Son como casi 110 internos, mijo. Como, ay, mi papá. ¿Cuántas pizzas fueron? Ocho pizzas, espagueti, la verdad. Aquí hicimos colaboración con Vida La Palma y funcionó la cosa. ¿Sabes una cosa, conejo, antes de que hables? Porque tengo que admitir, güey, me gustó un chingo, güey, cómo le hablaste a los internos, güey. Me llegó, pa. Pues tienes que hablarle a uno así, pues, para poder que le llegue hasta el tuétano, se dice, por ahí, ¿no? Y muchas de las veces lo tiene loco uno, güey. Sí. Tú estás hablando de buen modo, ahí están los locos así, güey, ahí te chingas tu madre entre ellos mismos, entiendes, así, así, así. Yo así era, pues. Sí, modo. Yo así era, los primeros en el chat que tuve, pues ahí me sentaba a escuchar compartimiento de otros compañeros. Ey, aquí me bajaste con su puta madre, le decía el vecino acá y la vea, ¿sí me entiendes? Sí. Pero uno lo que les dice es real, porque hay pepenches que tienen 15, 16, 17, 8 años que ya lo viste ahí sentado, para que se eviten un chingazo, pues. Sí. Y por eso uno tiene que, pues ahora le decía la verga, duro y a la cabeza chingar a su madre. Tú cuando empezaste a hablar, güey, esas palabras, güey, ¿tú crees que te salieron del corazón o lo dijiste nomás por compromiso? No, pues le sale a uno desde el alma, compadre, ¿me entiendes? Ahí. Le sale a uno, se, se, se. Yo he hecho el cassette para atrás, güey, y lo que viví estoy platicando, ¿me entiendes? Sí, la neta, a mí me tocaste, güey. O sea, no el culo, pero, o sea, me llegaron, güey. Tus palabras las sentí tan, tan llegadoras y eso que yo no fui adicto, güey. O sea, no estuve en ningún centro de rehabilitación ni nada. Yo lo máximo que llegué a probar fue la marihuana y no fue mucho, la neta. Pero la forma de cómo te expresaste ahí y ver que los compañeros, güey, excompañeros tuyos te pusieron atención, güey. Y, 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 en serio, ahorita, a como estás, veo que ellos te ven, güey, y como que, a la verdad, yo quisiera, ¿me entiendes? Yo quisiera llegar a lograr que estar limpio como este, güey, porque realmente ahorita estás limpio. ¿Cuánto tienes limpio? Ya casi he llegado tres años, si Dios quiere, el 6 de julio cumple los tres años. Inquias. Y puro para adelante, nada de que ya estuvo la verga. No quiero frenar el tren, ¿me entiendes? Sí, güey. Tú, tú, güey, la primera linchada que, que estabas contando ahorita fue a los 17 años. A los 17 años en Culiacán. De aquí, de La Palma, te llevaron para allá. De ahí, de San Blas. Yo soy, yo me quiero en un ranchito aquí a, a tres, cuatro minutos. Ey. De ahí para allá. ¿Qué te digo? Y ahora que estoy limpio, ¿para qué vivo? Ya está condido de Pokémon, güey, un ranchito chiquito, pero cuando volteé, está uno que está afilando un machete, está otro ya encerrado, foqueando, así, ¿me entiendes? Muchos ñonguitos ahí donde, donde los tiraderos, pues, ahí donde se la iba tocando uno. Está chiquito el rancho, loco, ahí es una pasada nomás, como 10, 20 casas nomás, a la vez. Y quién sabe. Oye, ese día, güey, tu primera vez que probaste una droga, ¿cuál fue? La primera droga que probaste. El cristal, nada, yo no probé la mota, no probé la marihuana. Ah, ¿te fuiste directo? Sí, la verdad. No, no me fui escalando, la verdad. ¿Cómo lo conociste, el cristal? El cristal, me juntaba, un viejo pensionado, güey, un viejo pensionado del otro lado. Ahí. Estaba pensionado del otro lado y el amigo bien loco, los moteros, periqueros, grilleros, era el amigo. Y cada vez que venía, pues, ahí le hacíamos nosotros gacha, porque era el que le talonábamos todos, pues. Que un mandado por tal cosa y la feira para uno, así con uno, ¿me entiendes? Un dólar, dos dólares, tres dólares nos da el amigo y una chulada, ¿me entiendes? Y, 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 y un día el viejo vea, quiso hacer, para descansar, lo mataba, hace 30 años y lo mataba a puñetes, fíjate, pues era, pues era el cabrón, pues entonces, un día como a las 10 de la noche, quería hacer una zanja como, como unos 20 metros, para meter la manguera, ¿me entiendes? Sí. Y, y entonces, le vea, chico de la chingada, así hablaba el viejo, lo boco para ahorita para que me hagan el paro a la verga, con el talacho y todo el pedo, hijo. Y, inga, tu madre, a mí me dio sueño en el rato, que dijo que el talacho, que el huingo, inga, su madre, ya me van a ir para la casa, no, don Rigo, ya me tengo que ir a la verga, le dije yo, para la casa. Hijo de tu chingada, me ha amanecido valiendo verga, aquí dice, y ahorita que te ocupo te vas a ir a la verga, loco, dice. No, aquí ya traigo sueño, y la verga, entonces. Entonces, allá atrás de la siena está un foco, tráemelo para acá. Y, y ahí le traigo el foco y la verga, y me dio un baise de brillo. No, hombre, pues me, me gustó el baile, güey. Ahí le puse un focazo y ahí me engrané, y al viejo, menos me les pegaba al viejo, ¿entiendes? Y así, así fue mi edición. ¿Te ofreció, te dijo, quieres, güey, para que andes al cien, o cómo te dijo? Sí, para que, para que te quite el sueño de la verga, pues, porque según ya traigo sueño yo, pero mentiras mías, lo que no quería era escarbar, pues. Y entonces me puse un focazo con el viejo ahí, y era tan pendejo, no lo podía ni poner yo, no sabía cómo. Y el viejo agarró, agarró el foco, miento, yo agarré el foco, y él agarró un encendedor, él cocinaba, ¿me entiendes? Dale vuelta, dale vuelta, güey, así hasta que, a la verga, ahí fue mi primera vez. El primer baise, los pelos de punta. Sí, 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 se siente la adrenalina bien machín, pero es que la loquera está bien perra, güey, la neta, está bien chile, la verga, pero la cagas, pues, la cagas y arremangas a tu familia, güey, ya que eres adicto machín, güey, no haces otra cosa más que puro cagar la verga, güey, la neta. Y tú crees que andas bien en la loquera, crees que lo que haces está bien, pero pura verga, loco, la cagas, la cagas cien por ciento, güey, si hablas la cagas, si haces una cosa la cagas, lo que hagas la cagas, compa, no te tiene confianza de tu familia, mucho menos el vecino, mucho menos la gente que nunca te ha mirado, güey, por el físico que uno trae, güey, ¿sí me entiendes? Sí. Ahí te miran y piensas que lo vas a tumbar a la verga, y es cierto porque tan ratero eres a la verga, te haces ratero, güey, pierdes la vergüenza y pierdes hasta la familia, compa, yo, la única de mi familia que me podía ver era mi mamá y mis hermanas a la verga, compa y mi abuelita, y a los primos, todos se me alejaron a la verga, ¿por qué? Porque les robé algo, porque les falté respeto, porque, ¿sí me entiendes? Y fíjate nomás, por una bolsita que no tiene manos, ni pies y ni piensas, te cargas chingando a tu madre nomás toda la vida, güey. Y gracias a Dios hay estos lugares, hay estos lugares donde paras de consumir y analizas si quieres seguirle igual o hay chances de tumbarte el rol a la verga, loco, estos lugares, porque afuera es muy difícil, güey, tú lo que quieres es drogarte y que amanezco otra vez para drogarte a la verga, loco, ¿sí me entiendes? ¿Sabes, güey, perdón porque te interrumpa, pero cuando yo te conocí en los videos, güey, yo en un momento dijiste que eras adicto, ¿va? Sí. Pero no tanto, güey. O sea, dije yo, no, pues este vato lo máximo que llegó a consumir fue la marihuana. No, güey, yo era adicto. Así yo te miraba. Yo era adicto, güey, de los que dormían en casa solas a la verga, con un cerotón de otro loco a un lado a la verga, seco a la verga, un cerote seco, y en casa solas, ¿sí me entiendes? Sí. En casa baldía a la verga, llegaba al extremo que tenía que dormir arriba de la casa de mi nana, porque adentro ya no podía entrar, porque ya le había robado todas las joyas de oro, todos los anillos, hasta la licuadora chingó su madre, ¿entiendes? Entonces, ya me tenía que dar comida a mi nana por las ventanas, y porque las hijas le decían, córralo a la verga, pues sí. Pero pues, no es la misma una abuela a una tía, pues. La abuela da cuenta un hijo, pues. Y más, ahí creciste con ella. Y ahí crecí, pues. Por eso. Ahí crecí con ella desde los 10 años, ella me crió. Entonces, pues eso es un amor de madre también que siente por uno, pues. Y a una tía, o a un tío les vale verga que chingue su madre, el hijo de su puta madre. Pero no piensan lo mismo de su hijo si su hijo se está drogando. No, no. ¿Sí me entiendes? Ajá. Entonces, pues, mi nana me tenía que dar comida escondida de sus hijas, porque a la verga. Pues ya las hijas ya te tenían tirria, pues, te odiaban. Sí, pues, todo, sí. No, hombre, pinche vato. ¿Cómo no? Pues hasta los perros, la mascota, las robé para vendirlas, pues. Es neta, güey. Y no me resiento con ellas, compa, porque algún día me negaron un taco, o porque tenían razón, porque yo la cagué más. ¿Sí me entiendes? Yo la cagué. Ahorita que estás limpio ya, sí reconoces eso. Sí, yo ahorita no soy una verga, ni soy más que ellos. Yo sé que no me creo porque ando según de youtuber. No, yo me respeto a ellos, todos somos iguales. Y le he pedido disculpas, güey, porque una vez, pues me le metí a las casas, se iban a la verga, van a volar todos para Culiacán y se quedaban solos. Y yo me metí a huevo, tumbaba las puertas y a cualquier cosa que me le saqueaba toda la casa a la verga. Una vez, estaba bloqueando de atrás con mi nana, y era la última gotita que le quedaba al foco, valiendo verga. Y andas, la cabeza, ¿dónde agarrar dinero, pues? Y era en tiempo de frío. Cargaba un saco yo que le metían, me traspasaba las manos así yo. ¿Sí me entiendes? Que no tenía entremedio. Ahí estoy bloqueando, y me llego el perrito ya con mi tía, lamiándome los pies, un chico veñito, vale como 500 mil pesos el perrito. Llego y me lame los pies, ahí lo entretengo que no se vaya ahí conmigo, pues. Y ya me acabo el grigo que quedaba en el foco. Y a la verga agarró el perro, chingado a su mar, y me lo meto por aquí, está chiquito, pues. Ahí voy, ahí voy, haciéndome el pendejo como que traigo frío, pero el perrito adentro, güey. Chinguado a su mar, lo vendía un camionero ahí. 150 pesos, lo vendía el perro, güey. Hijo de la chingada, güey. Este la estaba buena, güey. Sí, 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 sí. No, no, iba a las casetas y junto con ti, vigilante, me llevaba entre las patas a la verga. Ya que el vigilante te está cuidando, te dice que no roben y nada, pues, vente para acá también, tú, hijo de tu puta madre, así, güey. Varios ocasiones hice eso, güey. Y bien arrepentido, la neta. El recordar tú, mi conejo. Ahorita que te pregunté, güey, ¿sabes lo que miré en ti cuando te pregunté la primera vez que probaste el cristal, güey? Siento que te revolví toda tu vida anterior, güey, y que dijiste, inga tu madre, güey. Me acuerdo. El ver hoy, güey, el conejo de hoy, al de hace, ¿qué? ¿Cuatro o cinco años, güey? No, pues, nada que ver, güey. ¿Cómo, cómo? ¿Qué le dirías a ese conejo, güey, de hace cuatro o cinco años? No, pues, ¿qué le diría? No, porque está bien pendejo, güey. La neta, pero... No era el conejo, era la pinche droga que te manipula, como sea, güey. ¿Sí me entiendes? La droga te hace... Pues, te hace pensar un chingo de cosas, te hace hacer un chingo de cosas que no van en la vida, pues. Ya mi compa se pegó siete puñetes y... Este vato está bien interesante, güey, la neta. ¿Tú nunca te hiciste daño, güey, en la loquera? Nunca, nunca miré un duende, nunca miré nada, gracias a Dios. Por más que quería ver a la bruja blanca, no pude verla. Otros llegaban, mira, con el conejo maté a un duende, la verdad. Yo iba de pendejo a buscar el duende. Otros decían que una voz como éste. Otros así que miraban un bulto y la veras, un bulto, un bulto, y la verga, un bulto. Cámate, cámate, paniqueado. Yo nunca, gracias, no sé, güey, nunca miré una cosa extraña de que la droga me haga paniqueado. ¿Ni voces escuchaste? Nada, 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 no sé qué tranza y quemaba hielo como no te imaginas, machín. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a consumir? No, no, un chingo, un chingo de hielo, güey, dos, tres bolsas, ¿entiendes? Diarias, güey. Y nunca me, sí, cierto, lo plaga eso nunca me quitó. Lo plaga eso, eso torpero, nunca aluciné de que tú digas que es verga. Eso sí, miras una plebita y crees que te capea la loca, es que ese chingado, es bien paniqueado. Miras una plebita bien cambiadita que porque a lo mejor te mira, pero te mira con cara de lástima y tú crees que ya se enamoró de ti, güey. Y que te ofrece, va, un vaso de agua, una coja, compadre. Sientes tú como que ya te capeó, güey, la lojera sí es, güey. Sí llegaste a pensar eso con una morra. Sí. ¿Cómo fue? ¿Eh? No, no, no. Una charra que te acuerdes. Pues hay un chingo de charra, sí, porque varias plebías, sí, ¿entiendes? Que te queden viendo y ya crees tú que te capeó la verga, bien paniqueado y la verga. Pero pues como anda tú todos, no traes tonitos rotos y la verga, todo cochino, todo gediundo, la verga anda todo. El hielo te vuelve apestoso, güey. Te vuelve apestoso. No sé qué verga te suelta el sudor que ni tú solo te aguantas. Los poros se te abren. Una peste a patas, hijo de su puta madre. ¿Es neta, güey? Y a mí lo que me gustaba era andar entre jotos, putas y rateros a la verga, loco. Ese era mi vision, era entrar a gente y jugando maquinita a la verga. ¿Sí me entiendes? ¿Fuiste de las jugadas también? Sí, de Santavera, pues, de Santavera. Que decían, no, le voy a ganar 20 mil pesos a la maquinita con la de Santavera. No, de mil, de mil, pues, quería ganarle. Yo era la meta. Era un chinguinero para entonces, pues, con 100 pesos y una fiesta, un Pokémon, ¿entiendes? Compré un globo y un encendedor y hace fiesta, tengo un encerrado en una casa sola con otra loca. ¿Qué vamos a comer para un general de la verga, güey? Cállate la boca. Oye, entonces, ahorita que estábamos hablando, güey, que caíste la primera vez al centro, me estabas diciendo que te pelaste. O sea, que fuiste chantajista con tu mamá. Sí, muy ñañaroso, pues. ¿Cómo? Pues ñañarí, pues. Ñañar, niña, niña. Aunque, amá, ahí me puse la falda, la verga. Estabas adentro, llegó la visita. Amá, que ya no aguanto aquí, la verga. Era que él tiene tuberculosis, ¿a qué nombre? Me va a pagar la tuberculosis. Y sí, pegó el chicle, güey. Así. Y es cierto, había un tuberculosis allí, pues. Sí. Que cada quien tiene que traer su vaso en Culiacán. Y yo, no, hombre, amá, capaz le tomo un trago de mi vaso y me va a pagar tuberculosis y me va a morir, la verga. Así le dije. Y la doña en Caliente me sacó. Pero mentira, el borro no moriría. Él tiene que su vaso, la verga. Sí. Y así pegó el chicle, güey. Te sacó y... Y otra vez a la verga, a las calles, compa. En cuanto te sacó, güey, llegaste a tu casa y ¿sabes qué, amá? Voy a ir a un mandado. Sí, ya no llegaste al siguiente día a la verga. Bien tronado. Bien loco, chingasumadre. Bueno, no lo salta, llegué a la casa. Ahorita que estabas diciendo, güey, que llegaste a pesar 50 kilos. ¿Para tu estatura? No comes, güey, te... No comes. Te desvelas. Puñetero, porque te acostías de una yegua, te haces puñetas. ¿Va, Marrique? ¿Va? Acostías de una yegua, te haces puñetas tú, papá. ¿Andas loco, va? Puñetero, desvelado, mal comido. No, güey, pues, ¿cómo? Te chupa esa madre, güey. Sí, del 1 al 10, güey, ¿qué tanto andabas alebrestado con esa madre parada cuando te pegabas los tanques? No, cuidado, cuidado. Esa madre es pura lumbre, pues. Anda como un putrión caliente a la verga. ¿Y con qué te desquitabas? Con el dedito. Con Enrique. ¿Va, Marrique? ¿Cómo? Ah, te picabas el fundillo. ¿Eh? ¿Sabes, güey? Ahorita que me acuerdo de este tema. Subí un pedazo en TikTok, güey, donde un vato le hago esa pregunta, güey, de Durango. Le hice la pregunta de, ¿es cierto que a los adictos del cristal se les calienta el fundillo? Y el morro me dijo que sí, güey. Sí, pero no sé qué pajarazgo nos adicto. No sé qué parada con el hielo, que sí, ¿cierto, güey? Sí, sí, dices tú. A mí nada de esto nunca me pisó un vato, ni nunca me metió en el pico a la verga. Yo, al contrario, sí me tocó balación que otro putito, pero nunca me pisaron, güey, gracias a Dios. Si te va a comer soncilla nomás, pero hasta ahí te la rascas y cuando te bañas te soba el jaboncito, con el mismo jaboncito y... Pero, ¿sí me entiendes? Y ya se te quita, pues. Eso que le estoy diciendo al niño que me metí, me es mentira mía. Pero yo nunca me metí en nada, te dijera, yo soy bien transparente. Pero nunca me metí en el dedo, nunca me metí en un desodorante ni nada. Le estoy diciendo a ti, juez de cingar que ande contigo para que no se siga drogando, ¿me entiendes? Pero hay locos que sí pasaron por eso, que se les calentaba el culo y buscaban otro vato o se metían en el dedo. Es verídico eso. Es verdad que aquí sí encontrón un pepino. Sí. Sí, porque aquí está un Joto y juez de cingar el Vladi, yo creo que era el Vladi. Y ya bien quemado, mi padre. No, güey, la neta, la neta, ¿para qué vamos a esa mentira? Joto y juez de cingar una vez lo convidió a lo que nos quiso ir conmigo. Lo iba a fusilar en el rato. Oye, conmigo, hay tantas preguntas que existen, güey, y no quiero aprovechar ninguna, güey. Tú vas toda la que tú quieras. Cuando me interesa saber, güey, más que nada tú como persona, güey, cuando empezaste en el ciclo este de andarte drogando, güey, y te juntaste con la gente esta, güey, que era adicta también, en una casa, güey, ¿qué pasaba en las casas esas? Como por puro platicar de demonios y la verga, y que asaltos y secuestros y la verga. Se alucinaban, machiní, güey. No, secuestros no, pero sí. O sea, querían hacer plan, un plan. Sí, sí, hacer dinero. Todos queríamos hacernos ricos en un día, según vi en Pokémon, y mentira eso, loco. El viejito ese que nos dio droga, tiene otro hermano viejito, que no se podían ver ni en pintura, loco. Yo todavía no me robaba nada en aquel entonces, pues todavía no. ¿Sí me entiendes? Sí. Probé el foco y como alemán me metí el primer robo que... ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Porque me droga con ese viejito, su hermano otro viejito. Hay cuenta que este es el cerco, mira, esta raya es el cerco, y aquí vive él, y aquí está la tienda del hermano, vecinos. ¿Sí me entiendes? Vive el viejito maligno, el hermano acá y la tienda acá. Él vivía entre medio de la tienda y de la casa de su hermano. Bueno, ahí te va. Un día bien paniqueados. Loco, miro que era yo un chingo de plebión, porque tenía maquinitas en la tienda el viejo, maquinitas. ¿Sí me entiendes? El viejo calculaba unos 10 mil, 15 mil pesos de puras maquinitas, y aparte de lo que vendía el viejo, pues. Y ahí no me echó disaña, y entonces, dijo un día, a las dos, tres de la mañana, pasan los trailers, dice, pasan chingando a su madre. Y ahí es el vergaso, dice. O sea que ahí era el cincayazo de va a tumbar las ventanas, pues. Tras, tras. Y nunca pasó un trailer, loco. Pedamos a las dos, tres, y nunca pasó un trailer. Era zafra muerta, yo creo. Y hasta que vi un Pokémon y yo el otro morro, el Choloquiqui. Aquí está el viejo. El Choloquiqui, y... Y pues trozamos esa marea como a las tres de la mañana, y ¡tum! a la verga, tronó. Y a la verga, correr para allá, para la casa del viejo, meternos, y ya que no salió el viejito de la otra... Porque eran, ¿ves? Estaban entre medio de la tienda y de la casa, pues. Entonces, pues, ya no salió nadie. A la verga, pues, ya. Coronaron. Coronamos la vuelta, pues. Y adentro, pues, tras, tras, tras. Y ese fue el primer robo, como los 17, 18 años, ya que el viejito verga me... Me indució como los 16 años, miento. Porque como los 17 ya caí, ya caí el centro. A los 16 años ya andaba loco, y ese fue el primer robo. ¿Y si te gustó tanto robar, güey, que lo seguiste haciendo? Era muy culón, porque no le robaba a gente que las podía, ¿me entiendes? A mi mamá, a la familia, ¿saben qué? No me iban a matar. ¿Sí me entiendes? Sí, mon. Y así, güey. También te llegaron a pegar tablazos, dijimos, ¿verdad? Y también, me subaron el culo. ¿Cómo fue una ocasión de esas que la recuerdas tanto? O sea, iraguacha, es que estamos hablando que los locos, güey, les hacen cosas, les pasan cosas, y no agarran el rollo, siguen ahí. ¿Tú no agarraste el rollo? En ese momento no. Hasta ahora, la última vez que me metieron aquí al centro este, sí, ya me pasé, güey. O sea que, oye, que si no, que si me sigo drogando, me voy a llevar a la verga. Y ya con la famita esa de los toys, con la fama, ¿para qué quiero drogarme a la verga? Dijimos, si me drogo, me van a matar. Si me drogo, se me va a acabar la fama. Entonces, ¿qué le quiero? Y mi mamá está al tronco de diabetes a la verga, ¿me entiendes? ¿Qué más? ¿Qué quiero? Me calme a la verga, güey, y gracias a Dios aquí ando. Estamos hablando que los toys llegaron a tu vida en un mejor momento, güey. Sí. O sea, que llegaron porque Dios los mandó y dice, ¿sabes qué? Lleguen con este pinche loco, porque si no... Yo guardé la hora. Ya que te diste cuenta tú que, bueno, me voy a juntar con estos plebes, voy a agarrar fama, tengo que calmarme a huevo. O, ¿cuál fue tu pensar? Sí, eso, pues. ¿Te van a ubicar de volada? Dije, aquí hay futuro a la verga con estos locos y aparte si la cago, pues ya sé por dónde voy, ¿me entiendes? Y no quiero perder el terreno a la verga donde yo me crié, donde yo crecí a la verga, nomás por pendejo. Y así, ya tengo, ya voy para tres años, como les dije, que ya no me drogo, loco, ya no hago ni una vería mala, ya no me porto mal, no le falto respeto a nadie. Por el surco, ¿me entiendes? Por el surco ando ahorita, gracias a Dios. ¿Eso te enseñaron los plebes estos? Sí, pues. ¿O tú solo fuiste madurando? Sí, o sea que yo, si no me drogo, es otra persona uno, güey, ¿sí me entiendes? No es la misma persona que cuando ando a Foquemones, da cuenta que eres, o sea, hay dos conejos en esta vida, pues, el conejo malo y el conejo este que ando ahorita, pues. Si yo me pongo un focazo ahorita y aunque ande con quien ande, cállate la boca, muchacho. ¿Nunca fuiste de problemas, de pleitista, güey? No, esa madre nunca me ha gustado. No, es que no fuiste pendejo, tampoco. Fuiste loco que sabía lo que hacía, pues. Porque ya ves cuántos, güey, tú conoces a algunos que se han ido, güey. Varios hijos de la gente. Por la misma loquera, pues. Varios hijos de la gente. Yo me quería morir de una roedosa y nomás. ¿Tú te querías? Según qué, esa iba a ser mi muerte a la verga. Para morir me gustó. Y se veía una loquera, pues, todo pendejo, uno así dice. La primera vez, güey, que lo consumiste, ¿cuántos días no dormiste? Duré como tres días en dormir, güey. Ternito, el cerebrito, pues, 16 años, pues, 15 años. Llegabas a tu casa a dormir y según... No podía, el techo me daba vuelta ahí. Una puñetona maratónica a la verga. Y ni así. No dormía, güey. Hijo de la chica. No dormía, quién sabe qué tranza. Oye, ahorita estábamos hablando con los internos, güey. Y la forma en cómo te expresaste y les dijiste, güey, que la mamá, güey, cuando los visita, según ellos, se ponen los moños, güey, de lo que la mamá les lleva. Lo que les llega a traer, pobrecita. Pues llegan con los dedos todos sumidos de la bolsica, su chingada madre, los que caminan, loco. Y a veces uno... No me trajiste eso, la verga, lo que te encargas. Sí, güey, así era yo, pues, también. Neta, güey, llegaste a hacerle eso a tu mamá. Ahí, güey. Porque uno llega la mamá, loco, y cómo estás, jefa. La neta, tenía un chingo ganas de verte. Nada de eso, güey. Llega y uno sobre las bolsas, la verga, abriéndole. A Milo Malboro. Porque de un domingo para atrás se los pide para otro domingo, pues. Sí. A Milo Malboro. No, mijo, por no marcar. Ahí me amarga la tarde, güey. Y se va bien. Había ocasiones que me las mandaba ya. No sé cómo me las mandaba después. Eh, güey. Para que el mongolo, para que el mongolo estuviera bien en el centro, pues. Como si... ¿Eh? ¿Sí me entiendes? Sí. Como si fuera bien merecedor a la verga de todo, güey. Vengo de hacer un desmadre de las calles, loco. Vengo de mortificarla todo lo que da. Vengo de robar y ella pagara los platos rotos por mí. Porque a veces pagaba lo que me robaba, güey. Incluso mi familia. ¿Sí me entiendes? A mi padrastro los pinzas perras, motosierras, taladros. Todos los... Le vaciaba los... Los tanques de la gadolina. El viejo quería trabajar a las seis de la mañana a regar. Sí, sí. Sin gadolina la camioneta. Se pelaba la verga. Se la robaba para venderla. Sí. Yo me daba 50 por cinco litros. Y yo no voy a hacer fiesta. Yo, como te digo. Y así, güey. O el viejo tenía bulles atrás de 10 litros para cuando la camioneta se la quedaba tirada y ya, ya, cuando... Fue chingado a su madre y ya no estaba. Porque el conejo, pues, ya, ¿entiendes? Y me reclamaba el vato y me decía que qué tranza, que por qué le robaba y mi contestación, cálmense a la verga, usted robó a mi mamá y yo no le dije nada a la verga. Ay, ay, ay. Y así, bien joto a la verga. Fíjate nomás, no estarás pendejo yo. Y era mi contestación, pues. Y a mis cuñados también si les pegaba un que otro llegue, también por ahí me los metía. Que un poquito aguantas, hijo de tu puta madre, pues, te robaste la carnal y no te dije nada, yo que estás cagando a la verga, pues. Y así, imagínate. Y según era mi excusía esa, pues, pero pura sinvergüenzada de uno, loco. Lo chantajista que se vuelve uno. A ver, conejo, platicame una que... De un chantaje, güey, que dijiste tú, no puede ser, güey, lo que hice para poder conseguir o poder lograr algo que era malo para mí, güey. Un chantaje que digas tú, esta me la aventé buena, loco. ¿Cómo que era? ¿Cómo que era un chantaje, padrino? Un chantaje, pues, no, pues, chantaje y un chingo de gente, güey. Como mi mamá, pobrecita mi abuela, mamá, ya tengo trabajo ahí. Espérate, me cien bolas, ya que rayo, y no he trabajado nunca. O mamá, yo voy a trabajar, más que no tengo paladolinas. O para comer allá y me daba y así, chantajitos así, tranquilones, pues. ¿Que tú con eso hacías un fiestón en tu cabeza? Sí, con cien pesos, muchachos dando globitos. Oye, güey, en lo personal, ya hablando sentimentalmente, ¿sí hay algo de lo que hayas hecho, güey, que te arrepientas? Sí, güey. ¿Cómo de qué? No, pues, que es muy fuerte, hice cosas fuertes también, pues, que no, ¿me entiendes? Que no puedo platicarlo aquí, pero sí la llegas a cagar bien feo en la edición, pues. Yo nomás con decirte que no te voy a platicar más, yo anduve de ratero, de puntero, de puchador, de pistolero, güey, anduve, ¿sí me entiendes? De todo, y la hice, pues. De todo, quise ser como como aquel amigo que andaba robando motos, ¿sí me entiendes? Llegué a ser como él. Aquel como que con aquel que andaba robando carros, me pegué el tiro y fui como él, así, güey. Quiero ser como ese pistolero, y así, imitando changos, pues, a la verga, se puede decir, pues. Quiero ser como ese Pokémon que se la pega de verga, así fui también. Al último, perdí el terreno que me tuvo que ir para el libro colorado. me abrí la verga porque andaban arrancando cabezas aquí porque parezca andaban arrancando en bancos. Hace como 10 años, hace como 7, 8 años. Llegó una limpia y que caes de la boca. Un arranque chico te va a la verga. Te avisaron y... Una peste de uña y dije, no me va para allá. Eh, 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 eh. Mi compañero del mismo rancho, de ranchos de aquí cercanos, ya no están, güey. Entonces, pues yo, no estoy muy chingonería, gracias a Dios, güey. Gracias a Dios porque yo viví todo, pues. Amarrados y... No, de mí la verga. Estoy yo... También estoy por otro ahumadón, tronadón, ¿me entiendes? Estoy loco, verga. Pero... Si tienes algo en tu cabeza, güey, de lo que no te deje de dormir todavía. No, no, no. Que lo recuerdes, pues, que digas tú. Hay veces que sí me llegan pensamientos y... Pero ya eso ya pasó, pues. Yo vivo el presente ya de la verga. Porque créeme, güey, que la mente es bien cabrona, güey. Cuando menos te esperas. Eh, güey, a mí me pegan todavía recuerdos, güey, donde le robé a mi mamá, güey. Y no le robé mucho dinero, güey, nomás para... Ah, güey, a primo, güey, a un primo, güey, que nunca le he dicho pobrecito a mi primo, güey, pero le llegué a robar, güey. Dígale aquí, dile aquí, dile aquí. No, no, güey. Dígale a la verga. La neta, mi respeto, güey, pero le llegué a robar, güey, en el changarro, güey. Dígale aquí que disculpen el primo de la verga. No, güey. No, la neta, para mí, ¿sabes qué? Páguile a la verga ahora que tiene dinero. No, pues. Lo que le hagas robar, si le robaste una abrita, dile a la verga. ¿Sabes, güey? Ahí te vas, ahí te vas. Me voy a deshilachar, hijo de la chingada, porque estamos, ¿no? En trusa. Hay cuenta, güey, que mi primo, un saludo para mi primo, el bodo. Ella sabe que lo quiero mucho, el hijo de la chingada, güey. Él, güey, me invitaba mucho, güey, a trabajar. Él con su mamá tenían puestos de lotes, güey. Ya que cuando el grito de la independencia, ah, el puesto de lotes. Sí, 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 no te quites. Y, mon. Pues ese güey me invitó, güey, pero ese día iban a poner, fue una ocasión nomás, güey, iba a poner ventas de salchichas asadas, güey. Estaba como un morrillo como unos quince, dieciséis años, güey. Simón, le dije, fierro. Y la neta, pa, ese día que estaba allá, güey, pues me iban a pagar bien poquito, güey. Pero me acuerdo que no lo hice por quererle robar en sí. Me estaba vengando de una vez, güey, que me llevaron a vender mangos en Altata en Semana Santa, güey. Que no me pagaron lo que habían dicho, pues, porque había vendido un chingo. Yo siempre he sido bien talón, güey. Ah, pues bueno, llegué allí y fierro, pues dije yo, fíjate, en cuanto me dijeron, le dije que Simón, pero yo dije, me la voy a manar a la verga para que se les quite. Ahí llegué, güey. No, pues sí me clavé como unos ochocientos pesos, güey. Pero había vendido un chingo. En ese tiempo, te estoy hablando, ¿cuántos años, güey? Como diez, diez años, más o menos, güey, doce años. Que valían dos pesos la brita, dos cincuenta. Hombre, güey, traí una feria yo en la bolsa, pues me acuerdo que con ese, y no me compré el celular, el Sony Ericsson, el del infrarrojo. Ese, con ese dinero, güey. Pero dije yo, güey, que, que lácra, güey, de mi parte. Al tiempo, güey, me sigo arrepintiendo, güey. Te digo, eso me viene a mi mente, güey. Que digo yo, ¿por qué llegué a hacerlo, güey? Si no tenía necesidad. ¿Entiendes? No era rico, pero iba a chambear, iba a ganarme mis cien pesitos, mis doscientos pesitos, que en ese tiempo te alcanzaba muy bien para algo. Sí. Entonces, por eso te pregunto si no llega algo a tu cabecita que... Ay, ves que sí, güey, sí me entro bajón, pero ya, lo pasado es pasado, pues. Ya ni modo de llegar con el vecino y a veces que sí lo pienso hacerlo a la verga. ¿Sabes qué viejo ahí le va? Pero sí le pido disculpas y de hecho, ya platicamos con dos, tres gentes y agarran cura, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan, güey? La chinga, ¿te acuerdas? Qué bueno que andes bien, güey, la chinga. Ahorita me da gusto verte así, me dice. Con que ya no me vuelvo a robar, hijo de tu puta madre. Y le mando un saludo a toda esa gente que algún día le robé algo, compa. Y no era yo, pues. Era la pinche droga, compa. Por eso estos lugares, compa, estos lugares sirven, pues. Sirven porque aquí hay 110 cabrones y 110 cabrones rasteros y jugadores de su chingada madre, güey, que tienen detenido un lugar de esto, güey. Imagínate, 110 cabrones aquí en La Palma, 110 cabrones de otro centro, de otro centro que anduvieron sueltos a la verga. se acabó al rancho. Muchachos. Y sirven en estos lugares, güey. O sea, neta, para parar de consumir y si pega el chicle, pues sales bien y ya no te drogas, güey. Porque hay varios. Tobal, Manricón. Hay varios compañeros que salen de aquí. La mayoría sale y se droga, güey. ¿Para qué te voy a echar mentiras, no? Pero hay compañeros que sí la logran, compa. ¿Sí me entiendes? ¿Tú en algún momento tocaste fondo? Sí, güey. Yo era lo mejorcito, lo peor que puede haber aquí en cualquiera de los que miras. Estoy con... ¿Sí me entiendes? La última vez que dijiste, ¿qué pasó por tu mente? Que dijiste, ya no me voy a drogar, güey. ¿Qué te pasó esa vez? No, pues, sé que cuando cargas la cola entre las patas que te quieren matar y eso, y que ya no caben ni en tu casa, que si sales por la calle, si sales por... ya no puedes andar con feo en las calles, entonces ahí donde te entra el bajón bien feo, güey, de verga y la verga, qué voy a hacer en esta vida, así. Pero nunca me dio por quitarme la vida ni nada de eso. Pero sí llega un... una tristeza, compa, que sí me entiendes, que ya no puedes ir para tu casa. Con mi mamá, pues mi padrastro no me podía ver porque le robaba. Con mi mamá no me podía ver porque ya le robé y las hijas están hondeadas y la verga y no tenía ni para dónde ir, güey. Entonces ya acudía a las casas sola y salir de noche a talonearle y ir a comprar una Globo y así. Imagínate, güey, qué vida es esa. Encontrarme una loquita, Pokémon, esas que de honditas, vamos, mi hija, para allá, para terreno. Y así, güey, esa no es vida. Y así anda un chingo de gente, loco, un chingo de adictos así andan, pues. Y la familia sufriendo, güey, más sin sufro la familia, güey. No todas las hijas de su puta madre porque no hay familia que le vale verga, ¿me entiendes? Pero la mamá, los más allegados, pues, los hermanos y la abuela, güey, esos de cincho o el abuelo. ¿Tú no tienes papá? Ese no es tronado a mi loco, Maylo y mi papá. Ah, ok, Maylo, es cierto. Ese loco, hijo de la chingada, si yo me robaba algo y le reclamaban, matenlo a chingada a su madre, decía, si lo matan por ratero ni el café voy a ir a la verga. O si lo meten en la cárcel por ratero, voy a verga a verlo, decía. Y así eran las palabras de él porque el loco, Maylo, es bien recto el hijo de la chingada. Lo que es. Está tronadón por la droga también, pero es bien derecho, güey, nada de... ¿Él fue adicto antes que tú? O tú fuiste primero y después él se agarró. Yo digo que yo fui primero. Neta, güey. O sea, tú le diste el ejemplo de tu papá y que dijo, aguanta como un hijo a la verga. Sí, porque antes va, me loco. Si va a Juanito antes no drogaba, ¿hielo va? No. Le gusta el perico, pero como hay muchos adictos que les gusta el perico, más sí, y se brincan al hielo, pues eso es lo que le pasa a loquito, pues. Con hielo gastan cien poes de perico y hasta mil poes diarios de perico. Oye, el hielito te pone un pase de hielo y andas bien al hielo todo el día. Y más tranquilo, vale, y cuenta por la bolsita, pues. Entonces, ya te ahorras mil mil quinientos pesos, así por decir así. Porque así es el periquero. Hay una pregunta, güey, bien interesante, que yo lo miré y la saqué de un video, güey, que tú decidiste meter a tu papá al centro. ¿Qué sentías, güey, cuando tu papá estaba así en la casa esa que dice que tú le rompiste la pared para robarte la camioneta? ¿Qué sentías tú, güey? Ya que andabas en tus cinco sentidos. Pues se agüita uno, güey, se agüita uno. Yo andando bien y el mal, se agüita uno en culero, güey, se agüita uno de la tristeza que no le demuestre muchas veces a uno, pero por dentro uno siente la verga, pues, porque es tu papá, güey, el que está sufriendo y más que tú has sufrido todo lo que, lo que ya, lo que está pasando, por decirme a papá, pues, por lo que está pasando y yo lo que ya había pasado, güey, que sé cómo se siente la soledad, güey, ¿sí me entiendes? Se siente de la verga, güey. Ya, ya te imaginarás cómo se sentirá la madre al ver que su hijo anda por las calles, ¿sí me entiendes? Nunca lloraste, güey, el saber... La neta, sí lloré, eso sí lloré, güey. Lo que, o sea, el saber tú ya en tus cinco sentidos, realmente, ¿qué sentía tu mamá, güey? Sí llorado, compá. ¿Lo has hecho la última vez que lloraste por eso? Pues cuando recién iban pegando este rollo de andar limpio y también loco lloré a la verga de que ya no puedo más con esta vida la verga de andar así la verga y muchas de las veces quieres superarte, güey, y no puedes, güey. Mira a un loco ahí y se te hace agua el culo la verga de seguir drogándote, pues no que te guste el pico. Ajá. Y, 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 ¿estás riendo, loco? Y, 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 y sí, güey, yo era uno a veces de que no aguanta la soledad, güey, pues eres despreciado por la sociedad, compá, ¿me entiendes? ¿Te llegaste a, 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 yo era muy sinvergüenza, güey, yo, yo era muy sinvergüenza, pero me cayó bien a la gente, todos lados el damarindo de la gente riquía el damarindo con todo, me subían al carro y ya que me descargaban. De hecho, así, Vitor Lía fue, así me subió Vitor Lía y me empezó a grabar un video y la verga y así fue como conocí a Vitor Lía por las calles, yo andando en las calles. Era muy, pues toda la gente me daba los 10, 15 pesos a los abriteros, a los abriteros, a los de la, a todos los comerciantes que andaban vendiendo chicles, bimbos, de lo que tú quieras, viejón, aquí te has blindado la verga. Cualquier cosa que ocupe que me dicen el conejo, saca 10 bolas y para cabalar la bolsa y traigo 40, mentira, no traigo nada, pero traigo 40 bolas, perdeme 10 bolas para cabalar la bolsa y así, llegaba el de la Pepsi también, el de los yogures también, a todos los comerciantes, compa, les mando un saludo a todos los que, a todos los que, los que, los que van a ver esta época que los talonean la Pepsi, todo, a todos los comerciantes, no quiero a ver quién, compa, mi respeto a uno de los de la Coca, güey, ando una, ando una, ando una, ando una Nissan, no sé cómo se llama el vato, pero ando una Nissan haciendo el pedido y después llega el camión de la Coca, bueno, ese es el de la Nissan, todo el tiempo me escondaba 100 bolas, güey, cada semana o cada dos, tres días que venía el vato, me da 100 bolas el vato, hombre, mi respeto al viejo. Te alivianaba. Pero ahí sí me la curaba yo más seguido, güey. ¿Algo, güey, muy importante que tengas que decirle a tu familia, güey? ¿Algo muy importante? Sí, en especial a quién. No, pues que ya, 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 ¿cómo le decas? Sí, has pedido disculpas, a tu mamá, güey, o sea, de decirle, jefa, la neta, ¿qué onda? Te quiero decir esto y que... Pues no, ¿cómo te diré? No, 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 sí de, porque uno también es como que de... Corazón duro. Sí, pues así, pues, pero se lo estoy demostrando con hechos, pues. No, no estoy, no, 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 no soy de camada, hay que perdonar, así como las novelas y la verga, pues no, no, pero sí, con hechos y la verga lo estoy demostrando, ¿me entiendes? Y también relajé a la familia. Ahorita ya puedo entrar con mis tías yo, güey, con mis tías, todas las que, todas las que me robé algo, ya puedo entrar, donde sea y... ¿Qué hiciste conmigo a ti y la verga así? Y les vale verga, ya no agarran la bolsa en cuanto me miran, ¿eh? Ya no agarran el teléfono, porque el teléfono, miraban que entraba el dientón este, sin caso de sumar a agarrar todas las cosas que... Sin caso. A la verga, güey. ¿Sí se daban cuenta o a la sorda? ¿O eras así de sinvergüenza? Ay, te voy a chutar la verga. No, 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 pues se les perdía y entró el conejo, pues ¿qué más va a hacer? Pues el conejo, en una parparía que pegaban, pues, o que iban a visitar cuidadito que se pegaban chingados, madre. Lo máximo en dinero, güey, ¿cuánto fue lo que llegaste a robar? Poquito, güey, pero la gente, pues ves que viven al diario a veces ahí, pues, pues con mil pocos que les robabas, pues ya los despatabas a la verga, güey. ¿Entendos? Sí, los alivianas ahora, güey. La neta, la neta. Hay veces que sí les escondeo por las cocas y malos a los nietos de mi tía, así que, si ya han diciendo, en vez que les tiro bolos, chingados, su madre, a los plebíos. ¿Vos le de monedas? Sí, monedas para los plebíos. Y ya nomás me miran, bolo, bolo, chinguen a su madre, hijo de la cía. Ahí ves que traigo monedas a los pendejos, ves que traigo billetes de 20, así, y ahí se les doy. A tu jefa, ¿qué le das ahora? ¿Qué le brindas? O sea, porque ya ves que uno, güey, como hijo, tiene esa mentalidad o esa meta de decir, yo le voy a regalar una casa a mi mamá cuando sea grande o tenga dinero. No, mi mamá pone al liviano, ¿qué ocupa? O ella me dice, ocupo tanto, ocupo mil, dos mil. Ocupo tanto y sin pensarla. Sin miedo. Eh, que ocupo 10 mil pesos y la verdad, así, pues se los oigo sin, ¿me entiendes? ¿De qué cosas te salvó tu jefa, güey? Pues de la de todo, imagínate. ¿Una en especial que se lo agradezcas, machín? No, pues, pues, ¿qué te diré? Pues cuando me fui huyendo para allá, para San Luis de Colorado, ella me mandaba dinero y las veces encerradas y así, pues, pues, fue la madre de uno, ¿me entiendes? se, 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 no, ella, prefiero no comer ella que, prefiero que coma uno, güey. Pero, pues, me sacó varias bronquillas, pues, y, y yo sé que la tuya también haría eso. Sí, güey. Es uno, pues, como decimos mucho, güey, yo creo que a algunos les tocó la mala suerte, va, que la mamá no esté con ellas o algo, pero, de que la mamá es la que está firme, güey, para lo que se le ofrezca, mi hijo. Aquí voy a estar en las buenas y en las malas. Sí, güey. Pero cuando usted, usted, agarrando feria o haciendo cosas chiles, acuérdese de mí. Y, y, y eso te, como que, se te regresa, güey, ayudando a tu mamá, te florece más todo, güey, la neta. Que le niegue un peso a tu mamá, compa, eso vale verga, güey. Yo creo que te seca, te seca la mano. Te sales a la verga. Eso mucha gente no lo entiende, güey. ¿Eh? No lo entiende mucha gente, güey. Opa, eso chinga la verga. Má. Yo lo, el día ese que yo entendí eso, güey. A mi abuela, dime, dime. A mi abuela no le he dado porque, porque ella es la jefecía del rancho de la verga, güey. Es la del billete. Es la del billete, güey. No, pues que tengo una prima chambeando ahí y viven bien, pues. Pero no me ha dado, no me ha dado. Por darle. Sí. Más vez que regalamos sobres de dinero y si le hable va, viejita. Pero no, no, yo sé que no tiene necesidad ahorita de, el día que, 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 que sepa yo que no tiene, entonces sí. de hecho ahí donde, si se muere mi abuelo de guardelora, pues yo vivía mi abuelo, mi abuelo y yo, no más. No más. Yo era el hijo de ellos de cuenta, ¿me entiendes? Y, y, y antes, pues, bien loco decía que la casa era mía. ¿Sí me entiendes? Nadie estaba con ella más que yo. Pero ahorita, pues ya vive, mi hermana se dejó al marido, ya vive mi hermana. Vive, tiene dos nietas. A mi hermana y a una prima. Y tienen como cinco crías ahí, las hijas de la chingada y ahí viven con ella para que no, para que no se aburre la viejita, pues. Y entonces, pues vive bien la señora, pues. ¿Qué metas tienes, güey, en este año 2023? No, pues no aflojarle, güey, no aflojarle, a ver qué sale, a ver qué show. ¿Ya tienes tu casa? No, le estoy, le estoy regalando la casa a loco Milo. Ya ves que le robé el cableado, andaba loco, le tumbé la barda y le hice un desmadre. Ahorita ya le puse luz, ya le compré una cama al viejo verga y ya le, la pinté toda la casa y, ¿sí me entiendes? Y así va empezando apenas, pues. Y vos es la casa esa para loco. ¿Cómo ves a tu papá ahorita? El loco no es de droga, güey. Anda al 100, el viejo. ¿Ya anda solo, suelto y todo? Sí, el loco arranca para el dorado, si quiere, para donde sea, va en el camión. Hay unas preguntas, güey. ¿Tienes alguna pregunta para el conejo, viejo? ¿Qué dice la gente de preguntonas? Aquí te voy a tirar el buchi, viejo. A ver. Aquí la plebada se dejó sentir con las preguntonas. Un gato verga. Dice, ¿eh? ¿Qué te conocerá? Pues, chivo me dice, ¿te ha puesto? ¿Qué se siente ser chivo, dice? ¿Está chilo, está chilo? ¿Si te hicieron chivo, es cotorreo de la raza? No, no, sea chilo que sea chivo, ya, imagínate. Yo tengo pensado en una carne asada que me hizo chivo, una carne asada chila, la verga, coma junto con la vieja mía y la verga. Y que van y chinguen a sumar los dos. Después de que coman carne. No me la sabía esa, pa' la neta. Dice, yo, Alan, me puedo imaginar el porqué de lo que vas a contestar, pero dice, ¿por qué no se arregla los dientes? Porque, vale verga, loco, ese dolorcito que siente uno. ¿No te gusta? Hombre. ¿Ya te has hecho una limpieza o algo? Sí, güey, me he sacado muela y la verga. Me voy a poner este diente un día de esto a la verga, para que la gente no ande preguntando cómo sabe, va. Yo pensé, güey, que me ibas a decir, no porque es mi esencia, güey. Porque a ti te conocen conejos por los dientes, güey. Por dientón, por bonito dientón. Ey. No está feo, güey, la neta, no está feo, pa'. No te voy a chiviar tanto, pa', porque no. Ya sé que no estoy feo, verga, pues ya me lo han dicho. ¿Qué opina, viejito? ¿Cómo está? ¿Está guapo el conejo o no? Sí, está guapo. Ay. También le hicieron chivo el padrino. Inguiazo, madre, hombre. Hijo de la chingada. Hay que agarrar a la vieja con un sonidazo en el carro y él aquí cerrado y la vieja dando la vuelta por todo el centro, la verga. ¿No tienes que no? ¿Eh? Oye, vieja con hombre, ya te está, ¿no? Ya le llevó la verga. Dice, ¿qué te motivó a balasear al putito? Dice. No, por un piedrón de hielo así, imagínate. ¿Cuánto era el billete? Bola pa' adentro. No, por una piedra de hielo, güey, una piedra de hielo, imagínate. Si yo con 50 puedo comprar una madrecida o una piedrón así, nomás por enterrarla ahí, pues cállate la boca. No, y aparte era, ¿no? Satisfacción. No, güey, cerré los ojos y pensé en una morra. Bola, 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 bola. Sí, güey, cerré los ojos, como lo estaba escuchando, cerré los ojos y pensé en una morra para poder terminar la misión, ¿me entiendes? Si no, no, güey, ¿cómo? Nomás a uno fue el que balaseaste. Y viendo el vato que está jalando el pico, un aparatón por aquí así. Oye, ¿no lo besaste, güey? No, güey. Agua fresca, mi papá. Y la neta estoy bien arrepentido, la neta estoy bien arrepentido, ya todos lo saben. Estaba morro también, estaba morro, drogado, morro y con necesidad. Ay, pues me pegué el cigarro. Bola para adentro. Si uno a veces se la ha aventado. Sí, está mejor hacer eso que robarnos. Y entonces, es lo que hice, por una dosis de cristal. Y el vato andaba en un carrito de dos mil, estaba, un carrito del año, en el tiempo éramos como mil diecisiete. Y era el único carro no necesito que andaba por ahí, por la ranchería esa. Dije, yo este de aquí soy. Vos culiamé este tonto y vos agarrás el carro como si fuera mío. Y no me lo prestó el carro, güey. Y pues, ya nunca lo quise pisar. ¿Qué te digo? Sí, mi amor, va a ser tuyo y todo. No, no, pero yo a mi imaginación dije, verga, me chingo este loco y... Y vos los pa' dentro. El sugar daddy. Dice aquí, ¿cuál fue su mayor motivación para dejar la droga? Pues eso, güey, la neta, la mejor motivación fue los primeros plebitos, el día marquito, esos pues que me motivaron. Y, 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 y pues ya estaba harto también, güey, de que todo el tiempo salí y fracasaba, güey. Salí de los centros y otra vez a, a empezar de cero, otra vez a sufrir, otra vez que me busquen para matarme, otra vez, hasta aquí a la verga, loco, güey. Y está bien pelada, nomás decir no, güey, y a las drogas, pues. Nomás decir no y, y no, no ver amistades que estén consumiendo, güey, no. Yo tengo tres años limpios acá, sí, güey, y no he visto una persona que se ponga un focazo, compa, no he visto un adicto que, 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 que se droguen ante mí, güey. ¿Por qué? Porque no ando, no, no, no voy a los ñongos donde, donde consumían, güey. No voy a las casas solas donde, donde yo consumía con los locos. Ahorita llega un loco, a diario me topo, loco, sí, con su chingada, madre que, con eso, 10 pesos, 10, 20 pesos. Y les doy, loco, porque así era yo, pues. A rato si no le doy, la mica del carro o algo, otro mojo le das y ahí los traje al 100, pues. Dame la troca, loco, te voy a 50 bolas, y así, 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 güey. Sí, de hecho, es una manera muy buena para tener a los locos de tu lado. Sí, pues, loco, eh, conejo, pérdeme 20 pesos, güey, ando en Malía. Ahí te vas, loco. O cuando piden 50, la mamá, tengo a tu perra madre, pues, ahí te vas. Oye. Le dejan brillosa, güey. Respecto a los toys, agradecerles o... No, pues, la neta, esos plebes, mi respeto a todos, güey, la neta, a todos los que andan ahí, que somos parte del equipo, pues, son a todas madres, güey, la neta. Fue la mejor bendición. Y reconocido, güey, reconocido, porque yo andaba para México, Toluca, Monterrey, Guerrero, Michoacán, todo eso, güey, y solo, sin ellos. Y se siente la verga el apoyo con papá de todos lados, güey. Y ves que me pongo un lepe, una ojeada al Instagram, a la verga. Gente de Guatemala, gente de Chile, gente de Ecuador, gente del Salvador, gente de Argentina, gente de todos estos países, güey. ¿Eh? Colombianos y la verga están al 100 con uno a la verga. Qué perro, güey. Una vez, sin mentirte, compa, en Guerrero. Un saludo a toda la gente de Guerrero y de Michoacán, ahí están juntos. Fui a jugar a voleibol. Hice una... Como 30 minutos o media hora atendiendo gente, fotos y uno que trae un lápiz o un plumón y que no sé escribir, pero le ponía conejo a todos y a la verga, ¿entiendes? Y es chilo, güey, eso que llegan y que un saludo, que una foto y... Ahí ves que dice pan de verga, la neta, que llegan y piden un saludo para el que está dormido en tu casa, que está dormido... Pero uno tiene que atenderlos, pues. Sí, güey. Porque son... Ey, no puedo venir mi primo, pero le mando un saludo. Y así, güey, un chorrerío de gente, porque para allá es muy escaso que los tos vayan, pues, para qué rumbo. Y yo fui y no, hombre, güey, se siente bien bonito el apoyo y a cómo te tratan, güey. Sí, mono. Y creo yo que para toda la parte de aquí de México. Yo creo que sí, güey. A donde se paren ustedes, sí, se sienten. Y es bien chilo todo este rollo, güey, que te reconozca la gente, compa, y que te reconozcan para bien, pues. Qué chilo, güey, qué chilo que... ¿Ha habido niños que han llorado, mami? Parino, ¿te acuerdas? Niños que quieren conocerme y me miran y lloran, güey, como si. Qué perro, güey. Imagínate un loco con su chingada madre que no valía nada, compa. ¿Se explico? A ser visto por mucha gente. Sí, güey, güey. ¿Qué sientes al respecto? Pues eso, mami, me está motivando, para que chingada sumarla a lo que era la verga, güey. Eso es lo que te está llenando la dopamina ahorita de que... Sí, güey, es lo que... A la verga. Era plebío así de 13, 15 años, güey, que... Y también aquí otra loquita, pues, plebita, que hay una foto y solas brincando a la verga. Ay, el tonto te dice, Nico de la chingada. Sí, sí, sí. Está bien chilo, güey. La neta, la faranduleta está chila, compa. No, o sea, que está soltero ahorita, güey. Ey. ¿Cuánto tiene soltero? Unos dos meses, yo creo ya. Ok. No, pues, véngase. ¿Cómo dice? Mientras que llega la indicada, hay que disfrutar la equivocada. Ah, güey, güey. Y bolas para adentro. Y que fuera puto, para no, para no. ¿Sí o no, Marrique? Dice, ¿por qué quisiste apoyar a tu papá? Pues, porque mi papá. Si hubiera sido otra persona, güey, tú has apoyado a gente que no es ni tú. O sea, de esa misma forma, güey. He encerrado unos 30 kilos de los que traen y que me piden el paro llorando, los familiares, las mamás, que todo, y que ya los he hecho para acá y aquí salen y se vuelven a drogar los hijos de sin cada madre y... Pero hasta ahí. Lo bueno que tú ya conoces es que salen bien y se recuperan bien y si no, ni que fuera Dios, o una damadrina con una barata, ojalá y fuera una... Parita mágica. Y ahí te vas, estás curado ya, Marrique. No, güey. Una verga, uno tiene que batallarle a uno mismo, güey. Sí. Es cierto eso, güey, que dicen que si tú te quieres recuperar, depende de ti, pá. Hay muchas motivaciones, pero si tú no te entra en el corazón, no vas a agarrar el rollo. Yo una vez nomás le hago el paro así de sobre lo que sube, pues vámonos. Y ya si no quieren, pues ya. Ya no puede hacer nada uno, güey. Ya, ¿quién más quieran la verga? No, y no quedas bien a veces, loco, con la gente. Una vez grabé un video, yo... porque llegué para el rancho y como tengo que estar con dios de pokemones, era tiempo de Navidad, hace como un año o dos. Conejo, dame mi Navidad para comprar un hielo o qué. Y así, se me hacían en fila los pokemones. Conejo, una Navidad. Hijo de su perra madre, dije entre mí, aquí espérenme, vuelvo a comprar una libra a la verga, le dije. Y fui y compré un kilo de sal en otra tienda que estaban pagando. Compré un kilo de sal y los cargos. No, güey, pero me cargaban bien quemado en todas las redes sociales aquí en los ranchos. Que no sé qué, que se andan riendo de los adictos y la verga y todo el tiempo le doy dinero a los hijos de su puta madre. Nomás hice el video cagaron la verga las viejas, las mamás de ellos o los parientes, las primas. No, hombre, me hicieron un panchonchilo. Y mi hermana de pendeja contestándole a la vieja por más que sea el alboroto, güey. Oye, pero sí se lo llegaron a apurear o algo. No, 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 pues que se lo echa al foco y no hace el efecto. Y no, truena como palomita nomás entra al foco. O sea, yo no lo hubiera visto mal. Pero hice un video pues hablando de los plebios aquí les voy a dar a los plebios pensando que y la gente no, no, ¿cómo? ¿Tuviste que borrar el video? No, los borré verga y que se quede chingada su madre. No, pues que, es un video. ¿Y por qué las familias no se preocupan por ello? Y si grabo, si grabo cuando les doy dinero también van a cagar la verga. Ah, huevo, es lo que te digo. Si grabo cuando les doy los 50, 30 pesos también me van a cagar la verga porque ando grabando las cosas que les doy. Entonces, no les ayo a la verga, compa. Y con todo mundo estoy bien, nomás con dos, tres gente de mi rancho donde yo, donde yo me crío, donde yo salí adelante. Nomás, ¿sí me entienden? De ahí fue el pedo de la quemazón. ¿Eh? ¿Qué les dicen? Nadie no es propuesta de su terreno. Ahí nomás como que me quieren ver jodido la verga. Vayan a la verga. Pero ahora mismo me vine para acá para La Palma, pues, y aquí más tranquilo. Ay, mi conejo estoy. ¿Una pregunta, viejo? ¿Una pregunta que tengas para el conejo? ¿Cómo no, verga? Pregúnteme algo. Una, una, zúmbale, ¿A poco no te drogaste, Joto? ¿O te drogaste con chocolatitos? Piensa, piensa, aquí le voy a hacer otra yo. ¿Qué consejo le das, güey, a aquellos que andan en este mundo de las adicciones o está a punto de empezar en las adicciones, güey? La neta, pues, ¿qué consejo les puedo dar, güey, que se tumben del moco a la verga, güey? Es una vida bien sufrida, güey, una vida bien miserable a la verga, loco, que te espera, güey, la neta. Si estás pensando, si miras un Pokémon, porque uno mira y cree uno que como no lo has vivido, crees tú que está bien lo que anda haciendo el vato o que, ¿me entiendes? Que soy el jefe de aquí, de la esquina de La Palma y porque uno es morro, mira a unos locos y quiere ser como ellos, loco, güey, la neta. Sí, por eso muchas veces así pasa. Que tú me digas, güey, porque hay gente muy culera que para darte los adictos cagazones que para darte la primera vez te dan, ya que te miran bien malías, bien sufrido, te dan verga un paso, ¿sí me entiendes? Ya que eres la misma clica y que andan igual de perdidos, no te dan un baise los hijos de su puta madre. Pero si miran que sale de un centro de rehabilitación, que va gordito, cachetón y brilloso y traen una gotita a ellos que se la pueden quemar a ellos, prefiero que te la quemes tú porque te peguen la madre, güey. Eso es lo que te iba a preguntar, güey. ¿Será que el adicto, güey, cuando ya está en lo más escoria del ser humano, le brinde ese baise a el que no es adicto para verlo así, güey? Sí, así me pasó cinco veces a mí, güey. Hice, hice adictos y me hicieron adicto y me gustaba mucho reventar Pokémon que andaban gorditos y la vete para acá y trae una bolsa y los locos me siguen el rollo y así me pasaba a mí, güey. ¿Quién sabe qué tendremos en la cabeza que... Bestias locos, eso está... El Kandón una vez me robó un foco el hijo de la chingada. ¿Te acuerdas, Kandón? A ver, la preguntita. A ver, ¿qué es la punta? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar que dijiste tú? A la bestia, ya aquí, ya tú, ya huevo, al rededor. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Se me calentó el culo y ya no quise drogarme por lo mismo, güey, la neta. Sí, la neta, nunca me pisaron pero se me anda calentando el culito, pa, se me anda calentando el rededor y ya no quise drogarme por eso, la verga. Eso fue. Así como tú, si te dejaste de drogar ya, túmbate el rollo a la verga y sigue el rollo a los chavalos estos, mira. ¿A qué le va a cuajar machín a este morro, Sí, güey. Sí, sí, sigue con el, o sea, con el pensamiento de decir, ya, güey, ahí tú, mi loquera. Sí, si te tumbas el rollo de... Porque está muy morrillo, güey, y se va a perder muchas etapas de su vida. Sí, sí. Oye, güey, yo no sé lo que es salir de la prepa, güey, irte a la plazuela con tu novia, güey, yo no viví eso, güey, no viví eso, ¿me entiendes? No soy, pues, lo que ir a visita con una morra, nada, a la verga, güey, toda mi juventud a la verga, toda la juventud volviendo verga, pues, y ahorita, pues, se me acomodó la cosa y ya lo he hecho, pero, ya ves, lo más bonito es que salga la secundaria, va, del cobay, de la prepa y sobre para la plazuela y hasta agarrar con torreo. A secundaria un mes y sin que sumara los libros y desde ahí iba pintando para la verga la cosa conmigo, pues. ¿Tú eras rebelde? De madrosillo. Desde ahí uno va. Ingobernable. Ingobernable era. Pero sí, en tu casa sí te daban el amor, güey, que necesitabas. Pues, no vivía con mis papás, yo vivía con mis abuelas, No, no, pero tu abuela, pues. Sí, la viejita. O sea, que apoyándote y chiqueándote y comida y todo. La viejita, sí, 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 todas las tensiones y la doy cuenta mi mamá también. Pero no la misma porque yo tenía loco Milo antes que lo, porque lo agarraban y lo metieron al bote y el loco me pegaba en esa interior de chila. Dile, loco, cuando mire esa bola que se vaya a meter, aquí te quiero la casa. Yo que estuviera, aquí está mi casa, que estuviera que al lado de la barda jugando canicas, porque era una barda. Si yo estuviera al lado de la barda, sí, jugando canicas que al lado de la barda y el sol se metía y chingaba a mi madre, güey, eran unas putisonas que me pegaba el viejo loco y fue la chingada. Pero ya lo agarraban y ya se moltaron las riendas a mí, pues, ya. A lo mejor si no lo hubieran agarrado tú hubieras seguido. No, pues yo fuera el licenciado. Derechito, viejo, a la verga. Muchas veces eso no ven la plebada, güey. Ay, no le pegues a tu hijo, que sí lo vas a, que no sé qué verga. Pégale a la verga, una pinche guajolotera, si no le hace caso. Sí te sirve, sí te sirve una chica. A mí me sirvieron, güey. Yo soy lo que soy, compa, gracias a los pinches, las reglas de mi casa, güey, que hubo con mis papás. Te lo juro, porque mi papá, güey, fue una persona bien dura, compa, hasta la fecha. Pero estoy bien agradecido con el viejo. ¿Por qué? Porque gracias a eso, güey, yo no soy loco, güey. Mi papá fue adicto del alcohol, güey. Y neta, güey, mi papá agarró el rollo después de que todos estuviéramos separados a la verga. Los hijos, la esposa y todo. Pero ellos apenas saben, ¿verdad? Lo que pasa. Pero gracias a la educación de él, güey, mira, me formó, viejo, me hizo unos pinches, unos cimientos, compa, bien perros. Y aquí estoy. Sí te sirve como, ¿no? La chinguita que les pegan a los padres. Y como te digo, a mí ya no me las pegaba, pues. ¿Quién me va a decir algo? Es como ahora de grande, güey, si te loqueas, tu encierro va a ser tú a lo mejor que agarres el pedo, pues. O si no, la pajueliza que te pegan afuera por andar de lacra. Ánimo, mi conejo, ánimo, bendiciones, mijo, para ti, para toda la familia tuya, los toys, ahí con tu abuela, tu mamá, toda la gente tuya, güey, que en algún momento, como nos platicaste, sufrió, güey, sufrió por verte en las condiciones que estabas y que le hiciste daño, güey, robándole, ¿me entiendes? Insultándola, güey, todo eso. Hoy el conejo, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no te conocía en persona, pa, yo te sigo en las redes, pero hoy me transmites, güey, pues, una persona que sabe lo que quiere. Esperamos que siga así, pa. No, así va a ser, así va a ser, ya para atrás, ¿pa qué verga? Ya sé lo que es drogarse, ya sé lo que es andar valiendo verga y me gustó más el baile andar bien, pues, ¿me entiendes? Me gustó más la rola esta y así le voy a seguir, por el surquito y puro paviana en la verga. Fierro flash. Y una disculpa a todo, el que le hizo un daño más para atrás, tiempo atrás, tiempo atrás. Le mando un fuerte abrazo y un saludazo. A veces que, que me da, ¿sabes? Hay que llegar con la vecina que le robé un teléfono y la verga, ¿me entiendes? Pero contigo, hay mucha gente que sí saben que les agarré algo y que están orgullosas de mí porque no ando igual, pues. Y entonces, pues, ahí está el rollo, plebada. Ánimo. Plebada, pues, está de más darle las redes sociales del conejo, pero, pues, ahí para que la diga, mijo. ¿Cuáles? Las redes sociales. Ah, para que me vayan a seguir al Instagram, Conejo Toy 26, tengo, y la aventura del conejo en YouTube. Ok. Y, pues, gracias por el apoyo que me dan, suscríbanse al canal de mi compa, no nomás lo miren porque yo miro que tiene más de, ¿cuántos suscriptores tienes? Como ciento, casi ciento sesenta, ¿va? Mil, ¿va? Ey, casi ciento sesenta mil. Pues, es que, ves que llega, todo el que mire el video, suscríbase a la verga y denle like, plebada. Entonces, un fuerte abrazo a todos y fierro. A lo mejor sigue Loco Milo en otro podcast aquí a ver qué dice el loco hijo de la cingada, dice que le robé millones y ahí va a platicar a Loco. Hicieron esa pregunta muchas de las veces, pero, pues, eso lo vamos a hablar con el viejo, con el loco Milo. Plebada, pues, agradecido aquí con todo el apoyo de ustedes, también de aquí del centro, Vida La Palma, viejo, que la neta se ha portado un bien machín. Ahí, plebes, información para aquellos que quieran encerrar a alguien de aquí de Navolato o alrededores, pues, aquí está Vida, Vida La Palma. Y es uno de los mejores centros, plebada, que me ha tocado estar y a ver aquí, aquí me compuse y La Palma ya no da cocos, viejo, da puro adicto recuperado a la verga. Aún no, la mía, viejo. Plebada, pues, ahí para que se los encargamos Vida La Palma ahí en todas las redes sociales, el número de teléfono aquí les va a estar apareciendo y vámonos para adelante, viejo, bula para adentro, vamos a mandarle un beso a tú, mi conejo. ¿En dónde? Donde se le hace el remolino al cuero a toda la gente. Vámonos, en el puro puño de liga, llantos. ¿Llantos? Estamos en la ropa y nos vamos muriendo de la casa. Te andamos en la ropa